Por trasladar de manera ilegal a un grupo de 47 migrantes que viajaban en una caravana de 10 vehículos que intentaba alcanzar la frontera México-Estados Unidos, 11 individuos, presuntamente traficantes de personas, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en el estado mexicano Nuevo León, al norte de México. Los migrantes son originarios de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Cuba. Entre ellos hay 36 adultos y 11 menores. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó que los hechos se registraron cuando agentes cumplían labores de prevención y vigilancia sobre una carretera en el sur de ese estado. Los agentes estatales detectaron una caravana de 10 vehículos que se encontraban a la orilla de la citada vía. Al acercarse para comprobar si se trataba de alguna urgencia y ofrecer apoyo, los policías se percataron que se trataba, en su mayoría, de personas de origen extranjero, detalló la dependencia en la nota. Tras ello, los agentes detuvieron en el momento a las 11 personas, dos mujeres y nueve hombres, quienes presuntamente transportaban a los migrantes y además de asegurarlos 10 vehículos. Los migrantes quedaron a cargo del Instituto Nacional de Migración y los menores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En México, el gobierno ha desplegado a casi 30.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur, donde en los últimos tres meses han interceptado a 124.300 migrantes, un 115% más que el mismo periodo anterior, según registro de la Secretaría de la Defensa Nacional. El traslado de migrantes refleja el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza ha interceptado a más de un millón de personas en lo que va del año fiscal 2022, que se inició en octubre pasado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.